A esta hora nos vamos al Cuartel de la Montaña, en la Parroquia 23 de Enero de Caracas. Allí se encuentra Meisberg Patricia Bolívar. Adelante, Meisberg. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Cuartel de la Montaña, ubicado en la Parroquia 23 de Enero de Caracas, para dar cobertura a los actos conmemorativos de los nueve años de la siembra del Comandante Eterno y Supremo de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. En este momento llegan a este espacio los delegados y delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes participaron en el Cuarto y Quinto Congreso del PSUV y de la JPSUV, que se desarrolló en nuestro país desde el día de hoy. También están presentes en este lugar representantes internacionales. Han venido a este espacio precisamente a rendir tributo al comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, vienen con rosas en sus manos a rendir tributo a este líder revolucionario. Vemos a distintos representantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes hacen presencia en esta importante actividad, una actividad que está cargada de cultura, una actividad en armonía, una actividad que precisamente es para expresar ese afecto hacia el Comandante Eterno y Supremo de la Revolución. Debemos decir que desde muy temprano se han venido desarrollando diversas actividades recreativas, culturales y deportivas en este espacio, en los cuales también han participado los familiares y las personas más allegadas al Comandante Eterno y Supremo de la Revolución. Más temprano también estuvieron en este espacio rindiendo tributo ministros del Poder Popular, así como también vicepresidentes sectoriales, quienes rindieron tributo, entregaron ofrendas, tanto florales como simbólicas, de lo que ha sido la Revolución Bolivariana y del legado que ha dejado al Comandante Eterno y Supremo de la Revolución Bolivariana, legado en obras sociales, legado en lo que ha sido la integración regional. A sí mismo han destacado cada una de las autoridades y las personas que han visitado este espacio cuál ha sido la conciencia revolucionaria que dejó sembrada el Comandante Eterno y Supremo de la Revolución en la memoria del pueblo venezolano, en cada uno de los venezolanos que durante estos últimos 20 años han vivido la Revolución Bolivariana, el sueño del Comandante Eterno y Supremo de la Revolución, sueños en todo lo que tiene que ver con la inversión social, sueños en todo lo que tiene que ver con los programas sociales que se desarrollan en nuestro país en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud. Recordemos que fue en Revolución Bolivariana cuando se erradicó el analfabetismo en nuestro país y es precisamente esos logros que viene a rendir tributo el pueblo venezolano en este espacio, recordando cada una de las cosas que hizo el líder de la Revolución Bolivariana que por supuesto quedó sembrado en el corazón del pueblo venezolano. Los delegados y delegadas del Partido Nacional de Venezuela están ya en este espacio a rendir tributo luego de participar en extensos debates donde precisamente han debatido sobre las 3R.net y además acerca de las distintas temáticas que aquejan al pueblo venezolano para presentar un mapa de soluciones y por supuesto cada una de estas propuestas serán las conclusiones presentadas en plenaria nacional al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela quien más temprano también participó en este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela donde hay o donde participaron más de 37 delegados internacionales delegados de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Angola, Argelia, Congo, Sudáfrica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, España, Francia, Palestina, Rusia y Nicaragua son parte de los países que enviaron delegados hacia Venezuela a participar en este cuarto y quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela personas con mucha experiencia que también han escuchado lo que ha sido la experiencia del pueblo venezolano que además han dado sus aportes a esta nueva etapa de transición al socialismo a la que ha llamado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela recordemos que en lo que ha sido el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron más de 2.432 delegados nacionales quienes han tenido como objetivo discutir los elementos que deben ser evaluados y rectificados para el renacimiento que requiere esta nueva etapa de la revolución bolivariana asimismo como les mencioné anteriormente se encuentran en nuestro país delegados internacionales los que pueden apreciar en este momento a través de las pantallas de venezolana de televisión quienes hacen entrega también de estas ofrendas florales para rendir tributo al líder revolucionario un líder que no solamente marcó la historia del pueblo venezolano sino también la historia de Latinoamérica y el mundo pues gracias al comandante Chávez se logró consolidar una integración regional además a muchos países lo reconocían como un líder en la región latinoamericana hay que destacar también lo que ha sido los logros de esta revolución bolivariana y el legado que dejó el comandante Chávez que también ha sido parte de las discusiones de este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela un debate que traza las acciones concretas sobre la formación, organización, movilización, agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela aparte de lo que ha sido el plan de acción de las tareas que están discutiendo que están debatiendo en esta nueva etapa de transición al socialismo ha llamado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a una etapa de rectificación a una etapa de renacer, de revolucionar, de cambiar todo lo que haya que cambiar y por supuesto avanzar hacia lo que quiere el pueblo venezolano avanzar hacia una nueva etapa de prosperidad en nuestro país que es lo que espera el pueblo venezolano y que ha sido parte de las demandas que ha dado el pueblo venezolano a lo largo de estos años Estos debates que se han desarrollado dentro del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUD han sido debates del más alto nivel por cada uno de los sectores convocados quienes continúan esta tarea en día siguiente recordemos que el día de hoy fue solo el inicio pero en días posteriores continuarán estos debates debatiendo por supuesto lo que son las líneas estratégicas los planes de acción para los próximos años escuchando cada una de las propuestas recordemos que también el Partido Socialista Unido de Venezuela pasó por un extenso trabajo de lo que fue la selección de esos delegados y delegadas escogieron personas con un perfil revolucionario patriotas de verdad personas de comprobada conducta y ética revolucionaria quienes después se dieron cita en este Congreso para presentar esas propuestas y debatir acerca de estos lineamientos estas líneas de acción que se esperan para los próximos años y que por supuesto como ha sido costumbre dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se consulta a las bases un proceso donde se consulta a las bases un proceso que nace del poder popular y que por supuesto de allí se deriva cada línea de acción que ejecuta el gobierno revolucionario en nuestro país como les mencionaba los resultados de estos debates serán presentados en plenaria nacional al jefe de estado de donde emergerán las líneas estratégicas que guiarán las acciones necesarias que consoliden aún más la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela como motor para abordar, atender y resolver las necesidades más sentidas del pueblo venezolano continuamos observando a través de las pantallas de venezolana de televisión el desarrollo de esta actividad vemos a distintos gobernadores de nuestro país el gobernador de Apure, Eduardo Piñate también vemos al gobernador del estado, La Guaira el gobernador José Alejandro Terán y diversas personas, personalidades que se han dado cita en este lugar vamos a seguir conversando con parte de las personas que están en este lugar miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela por favor, comentanos la importancia que tiene para el pueblo venezolano conmemorar estos nueve años ¿qué legado le dejó el Comandante Eterno y Supremo de la Revolución? bueno, nueve años de la siembra del Comandante Eterno Hugo Chávez de los líderes, sin lugar a duda más importantes, fundamentales que ha tenido la patria para nosotros, después de Bolívar, de Zamora, de Antonio José de Sucre el Comandante Hugo Chávez ha sido el hombre que recuperó la dignidad del pueblo venezolano que colocó, digamos, en el mapa mundi la Venezuela potencia, la Venezuela independiente la Venezuela soberana y bueno, todos los 5 de marzo tratamos de rendirle los homenajes, los honores que corresponden a tan importante líder de Venezuela de América Latina y del mundo sin lugar a duda, desde el 4 de febrero de 1992 y de que el Comandante Chávez fue electo presidente en el 98 convocase a la constituyente se hiciera una nueva constitución nacional convocar a los pueblos del mundo a la unión para, bueno, para la independencia para la soberanía para la construcción de un mundo multipolar forma parte de las ideas fundamentales del Comandante Chávez que rescató el discurso de angostura de Bolívar y lo hizo proyecto y ese proyecto se hizo constitución y hoy, el Presidente Nicolás Maduro nos orientó que se arrancara el Congreso del Partido el Congreso de la Juventud del Partido y aquí estamos, una representación un poco más de 300 compañeros, compañeras que formamos parte de este Congreso delegados nacionales pero también delegados internacionales aquí están, por ejemplo delegados de la Juventud del Partido miembros del Consejo Político de nuestro partido algunos compañeros que vienen de distintas latitudes que vinieron a acompañar el Congreso del Quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Cuarto Congreso de la Juventud del Partido este Congreso es también para recordar a Chávez para discutir sus ideas para mantener vivo el proyecto bolivariano el proyecto de Chávez y que siga encendida la llama de la libertad de la independencia de la soberanía la llama que nos pone a soñar con la patria grande hoy vimos a Rafael Correa a Evo Morales Aima acompañar nuestro Congreso del Partido ahí con el Presidente Nicolás Maduro con el primer Vicepresidente Diosdado Cabello no tenemos duda que nosotros venceremos este es el proyecto este es el camino y venimos a rendirle honor al Comandante Chávez el Comandante Chávez no aro en el mar y tampoco se equivocó al decir que la Revolución Bolivariana iba a ser atacada ¿cuál es el mensaje que después de estos años después de de combatir tantos ataques a nuestra patria le deja al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano? bueno dijo el Comandante Chávez no cesarán los ataques no cesarán quienes intenten dividir las fuerzas de la revolución y ante eso nos planteaba una consigna unidad lucha batalla y victoria sin lugar a dudas el Presidente Evo Morales Maduro ha sabido encarnar dirigir las fuerzas patriotas mantener unido todo lo que debe ser unido contra el enemigo principal un principio vietnamita que nos enseñó el Presidente Chávez y el Presidente Nicolás Maduro para mantener unida nuestra fuerza así que es fundamental entender que el enemigo estratégico el enemigo histórico es el imperialismo hace 200 años el Español lo derrotamos hoy el imperialismo norteamericano y estoy seguro que lo seguiremos derrotando son 22 23 años de revolución que en este tiempo hemos derrotado permanentemente el imperialismo norteamericano y lo seguiremos realizando conscientes de que hay cosas que corregir cosas que mejorar batallas que dar uno de los temas fundamentales de nuestro Congreso también pensando en el Comandante Chávez es la ética revolucional en la lucha contra el burocratismo contra la corrupción contra la indolencia tenemos que hacerlo mejor estamos obligados para derrotar al enemigo nosotros hacerlo mejor y sobre todo con los valores morales y éticos que estén al frente de cada una de nuestras luchas muchísimas gracias bien en palabras de Pedro Infante miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela presente en esta actividad además para rendir tributo al Comandante Eterno y Supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría vamos a seguir conversando ahora con parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela por favor para que comentes el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a una nueva etapa de transición al socialismo a renacer a revolucionar a renovarse mensaje que envía la militancia al Partido Socialista Unido de Venezuela de la juventud venezolana en estos tiempos luego de ese llamado que ha hecho el presidente bueno estamos hoy instalando el quinto congreso del PSU y el cuarto congreso de la JPSU de una manera gloriosa y cuando hablamos de una manera gloriosa es entendiendo la condición específica de la inmortalidad humana es decir lo que nosotros estamos haciendo hoy acá va a trascender en los tiempos por venir acompañados delegados internacionales de más de 38 países están presentes hoy acá para discutir lo que son los elementos para un nuevo momento o los instrumentos para un nuevo momento que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro como son las 3R.net como es el 1x10 del buen gobierno como es una agenda concreta de acción como son los mapas de soluciones y como el Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser el principal motor que pueda revolucionar promover impulsar cada uno de estos elementos para lo que estamos hechos que es la felicidad del pueblo venezolano ¿cuál es el objetivo de ser del Partido Socialista Unido de Venezuela? la construcción del socialismo que no es otra cosa que es lograr que cada hombre mujer venezolano venezolana tenga motivos reales sinceros profundos para sonreír y ser feliz muchísimas gracias vamos a escuchar en este momento parte del desarrollo de la actividad en primer lugar saludar a todos los invitados internacionales que se encuentran a todos los invitados internacionales un aplauso para ellos que hoy nos visitan en el congreso de nuestro partido de la juventud pero además también venimos con mucho amor a rendirle homenaje al grande al gigante al comandante Hugo Chávez por eso lo primero que vamos a hacer en este sentido acto es rendirle un minuto de aplauso al gigante al comandante de esta revolución bolivariana al comandante Hugo Chávez que son esos aplausos para recordarlo en su lucha en su batalla en la consecuencia permanente un minuto de aplauso al hombre el gigante que nos hizo despertar a nosotros a los pobres a los humildes a los estudiantes a los trabajadores a los afrodescendientes y que viva nuestro comandante Hugo Chávez que viva Chávez y hoy aquí recordándolo con estos compatriotas que vienen de los diferentes países del mundo hoy queremos también entonces escuchar a uno de los invitados internacionales hombre compatriota que hace mucho tiempo los vemos en las calles también por la lucha revolucionaria bolivariana vamos a darle la palabra y vamos a darle un aplauso con él a todos al compatriota compañero Pablo Villas un fuerte aplauso y danos un mensaje en honor a nuestro comandante bienvenido muchas gracias muchas gracias muy buenas noches a todos y todas muchas gracias viva Chávez viva Chávez gracias a los compañeros y compañeras de la dirección del Partido Socialista Único de Venezuela a la juventud del PSV Rodorex Rander compañeros Pedro Gobernador Chávez es el hombre que en soledad en el 99 le dijo no al Alca allá en la cumbre de las Américas en Canadá Chávez es el líder que generó las posibilidades en nuestra América para que a partir de su triunfo en esa constitución moribunda pudieran rearmarse los pueblos y el campo nacional popular de nuestra América para que como ustedes todas y todos saben a partir del 2003 Sudamérica en primer término y después Centroamérica y el Caribe pudieran cambiar la cara ayer en el 2005 fue también Chávez el que dijo Alca al carajo junto a Néstor Kirchner junto a Lula junto a Tabaré y junto a Duarte Frutos de Paraguay para darle también dignidad a nuestra América La Patria es la América dijo Simón Bolívar y por eso hoy hermanos hermanas compañeros compañeras estamos acá hombres y mujeres de toda nuestra América y del sur global no solo América está acá sino todos los pueblos del sur unidos para abrazar este pueblo valeroso y parafraseando y recordando las palabras que nos dio el comandante al despedirlo a nuestro querido Néstor Kirchner llorarlo es poco sigamos su ejemplo hasta la victoria siempre compañeros y compañeras gracias compatriota y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela de los militantes revolucionarios bolivarianos hombres y mujeres que seguimos levantando estas luchas del comandante Hugo Chávez y de nuestro libertador Simón Bolívar también vamos a invitar a un gobernador joven compatriota fundador de la juventud del partido para que también nos lea aquí parte del sentimiento que sentimos hoy los bolivarianos los chavistas que llevamos en nuestro corazón o nuestra alma para recordar al gigante comandante Hugo Chávez con ustedes el compañero José Alejandro Terán al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y a los pueblos libres del mundo proclama en honor al comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez con ocasión del noveno aniversario de su siembra e inmortalidad hoy rendimos honores a nuestro comandante de todos los tiempos Hugo Chávez en ocasión al noveno aniversario de su siembra e inmortalidad sosteniéndose invicto leal e incolumne al lado de las causas de la humanidad la defensa y protección del pueblo venezolano y la construcción del socialismo del siglo XXI como estandarte fundamental de su consagración absoluta como líder supremo de la revolución bolivariana momento especial para fortalecer nuestros principios y valores así como los juramentados al lado de las luchas del pueblo venezolano en el ejemplo de nuestro comandante Chávez como base del proceso del quinto congreso del partido socialista unido de Venezuela y cuarto congreso de su juventud recordando su mensaje fundamental para continuar la batalla por la preservación de la paz la estabilidad e independencia nacional de la república bolivariana de Venezuela siempre será oportuno mantener en nuestra mente y acción permanente su instrucción a los patriotas y a las patriotas cito no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas las patriotas los revolucionarios y las revolucionarias lo que sentimos en la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es la unidad lucha batalla y victoria nueve años después que nuestro comandante Chávez se hizo eterno estamos en resistencia y lucha ante el enemigo imperial y sus gobiernos lacayos que impulsan una criminal guerra económica y sanciones de todo tipo contra el pueblo venezolano acciones imperiales para robar las riquezas de la patria como lo hacen con los activos de la nación que están en el extranjero acciones cada vez más crueles que impiden comercializar libremente y obtener medicinas alimentos y demás insumos en cualquier lugar del mundo una criminal acción imperial que se traduce y se tipifica como un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela pero el pueblo de Chávez no se va a rendir este hermoso y valiente pueblo resiste lucha y avanza la conquista de su futuro a paso de vencedores con mucho esfuerzo voluntad sacrificio y entrega patriótica garantizando la marcha victoriosa de la revolución bolivariana y la defensa de la paz y la estabilidad de la república bolivariana de Venezuela con las irreductibles banderas de la construcción del socialismo como el único futuro posible si pretendemos consolidar una nación justa libre democrática y soberana para todo nuestro pueblo es fácil recordarte mi comandante estás en todas partes en la sonrisa de los niños y las niñas en el amor de la mujer en las manos del obrero en los ojos del soldado en el abrazo de la familia estás en el futuro de la patria hoy 5 de marzo del 2022 los patriotas las patriotas lo ratificamos no nos vamos a rendir ante las dificultades no nos va a vencer imperio alguno y le garantizamos al mundo que es el comandante de todos los tiempos Hugo Chávez el que nos guía junto a Zamora Rodríguez y Bolívar por eso así como ayer hoy y siempre nosotros venceremos durante estos años culminado nuestro hemos culminado nuestros mensajes con esa instrucción de lucha victoriosa nosotros venceremos hoy 5 de marzo de 2022 lo haremos con las palabras que representan la esencia de esa expresión que representan una verdad que nos ha dado la fuerza para vencer y hacer irreversible esta revolución es la verdad de nuestra existencia hasta el fin de los tiempos y lo expuesto por el comandante Chávez ya no soy yo Chávez es un pueblo Chávez somos millones tú también eres Chávez mujer venezolana tú también eres Chávez joven venezolano tú también eres Chávez niño venezolano tú también eres Chávez soldado de la patria tú también eres Chávez pescador agricultor campesino comerciante porque Chávez ya no es Chávez Chávez es un pueblo y nosotros decimos a una sola voz Chávez vive Chávez Chávez vive vive ¡Viva Chávez! que tú te levantes América Latina obrera no sé por qué no lo haces el yanqui teme a la revolución el yanqui teme al grito yanqui gojón yanqui gojón y viene remontando y viene remontando el amazona el grito rebelde del carioca y viene unirse con su hermano el obrero venezolano América Latina obrera América Latina obrera América Latina levanta en tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza el yanqui gojón yanqui gojón yanqui gojón yanqui gojón y viene unirse con su hermano el obrero venezolano América Latina obrera América Latina obrera América Latina a ver levanta en tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza el yanqui gojón yanqui gojón yanqui gojón de su siembra también están presentes en este espacio delegados internacionales de más de 30 países que asistieron a este espacio y han venido precisamente a rendir tributos es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto